Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es María y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, no tenemos tutorial ya que estoy realizando dos sorteos súper increíbles, estos con la finalidad de celebrar los 100 mil suscriptores del canal. La verdad estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado de suscribirse al canal, de comentar, de apoyar con un me gusta y compartir el video. Estoy muy contenta también de ver siempre los trabajos que me comparten en las redes sociales y por tal motivo quiero celebrar realizando los dos sorteos, uno para México y otro va a ser internacional. Para nuestro sorteo nacional les quiero contar un poquito de lo que incluye el premio, estos son productos de mi elección, los que más me han gustado para trabajar los proyectos que ustedes han visto en el canal, entonces consta de ylaza sinfonía, también un kit de ojitos de seguridad y un gancho que es el que más me ha gustado actualmente. Entonces ese va a ser nuestro primer sorteo nacional ya que solamente cuento por el momento con envíos nacionales a toda la República Mexicana, pero para nuestro sorteo que es internacional este va a ser un kit de 8 patrones digitales de mi colección exclusiva que es de pago. Ahora sí hemos llegado a la parte de cómo va a ser la dinámica para seleccionar al ganador. Entonces el primer paso es ir a seguirme en Instagram y acá ahí voy a subir las fotos donde tú vas a poder participar. El segundo paso es darle me gusta al sorteo de tu elección. El tercer paso solamente vas a comentar yo me lo quiero ganar y el último paso es muy simple, es compartir en tus historias y etiquetarme. De esta manera tú vas a estar participando en cualquiera de los sorteos que hayas escogido y el enlace te voy a dejar en la descripción del video para que puedas ir directamente a lo que es mi Instagram. Entonces estoy muy agradecida con todos, de verdad que todo esto no pudo ser posible si ustedes no se hubieran suscrito al canal. Muchas gracias por todo su apoyo, siempre se los voy a agradecer y siempre me gusta recalcarlo y decirles que un like, comentar o compartir el video es mucho mucho lo que hacen, ya que otras personitas pueden conocerme por este medio. Ahora sí espero que todas puedan participar, son premios increíbles, sé que les van a encantar porque como les comenté son productos que yo he utilizado para lo que es el premio en físico y el premio en digital son ocho patrones que realicé con mucho cariño para cualquiera de las personitas que lo quieran adquirir, ya que recuerden que son patrones de pago, pero en esta ocasión va a ser gratuito para nuestro ganador. Entonces les espero a todas en Instagram para que yo vea cuántas van a participar. El sorteo va a tener fecha específica en cada una de las fotos, así que ahí va a estar toda la indicación si algo no entendieron por el video. Este video más que nada es solamente para que ustedes se enteren de la rifa de estos increíbles premios. Muchas gracias chicas, nos vemos en un siguiente video, recuerden darle me gusta siempre a todos los videos, de suscribirte si no lo has hecho y si eres nueva igual puedes participar. Así que nos vemos en mis redes sociales para esta increíble dinámica. Gracias por todo su cariño y nos vemos en un siguiente tutorial. Bye!